Tienen otros sistemas de defensa. ¿Ya? Por ejemplo, el pelo y la uña, ¿cierto? Tienen su consistencia, que es un mecanismo de defensa. ¿Sí? La dureza de la uña, la grasitud del pelo. Son mecanismos de defensa. ¿Ya? Bueno, una de las grasas que tienen es que el difuso, el difuso, no es como un órgano específico, y uno, a pesar que uno habla de la médula ósea, habla del timo en algún momento, pero no hay un órgano aquí. Tenemos, ¿cierto? El epiterio respiratorio, el epiterio digestivo, el epiterio urinario, el epiterio conjuntivo, están expuestos al ambiente. El epiterio nasal. ¿Ya? La piel. Está expuesto al ambiente. Pero también tenemos, ¿cierto? La respuesta pericárdica, la respuesta pleural, la respuesta del tosio. ¿Ya? Lo otro se activa en paralelo y en secuencia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Lo que está ahí, porque tú tienes la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa al mismo tiempo. Activa. ¿Ya? Y en secuencia, porque siempre van a encontrar un estímulo para generar una respuesta. Por ejemplo, nos dicen los macrófagos. ¿Cómo se activan los macrófagos? Con citoquinas. Entonces, hay unas citoquinas que diferencian los monocitos en macrófagos. Ustedes tienen a ver los monocitos. ¿Cierto? Esto es la sangre. Y en los tejidos ven? Macro. Son monocitos activados. ¿Ya? Las plaquetas vienen del megacareocito, pero alguien le dice al megacareocito que se fragmenta. Citoquinas. Es una señal. Y esas señales, ¿cierto? Son, generan esto en secuencia. Otra cosa que tiene es que tiene estos sistemas de reconocimiento. Reconocimiento en específico de la inmunidad inata. Reconocimiento específico de la inmunidad adquirida. ¿Ya? Entonces, incluso la inmunidad adquirida tiene unas células que se llaman células presentadoras antiguas. ¿Cómo se hace esa función? Esa son las mismas células que ustedes conocen. Las dentríficas, los macrófagos y los liposipófagos. Son las presentadoras de antiguas. Representa, de antiguas, de antiguas, de antiguas. Y hay dos conceptos que son importantes. Pleiotrópicos significa que moléculas cumplen distintas funciones. La misma molécula, como la hormona. Entonces uno habla de la histolequina 4. Milbes. La histolequina 1. Más a veces. La histolequina 6. La histolequina 6 puede activar el eje hipotáneo de la bóbulos central ronal. Puede producir fiebre. Puede activar al hígado para sustituir las proteínas. Puede activar el complemento. Y podemos seguir con todos los dos. Pleiotrópico. Y es redundante. Redundante significa que siempre hay algo que hace que la respuesta... Son como caminos paralelos. Por ejemplo, cuando veamos el complemento. El complemento es un sistema de proteínas que se activa por tres vías distintas. ¿Ya? 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 Se lo tiran a lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué la pregunta? Porque lo que les estoy explicando ahora. Una molécula, una respuesta, se puede activar por diferentes caminos. ¿Ya? Y en la inflamación. 10, 15 moléculas vaso y la tabla. 5, 10 moléculas que aumentan la permeabilidad capilar. 3, 4 que aumentan la expresión de proteínas del membrano. Y así. Hacen lo mismo. ¿Ya? Y eso nos genera estos efectos cuello-botella, ¿cierto? Que es como una molécula crítica. ¿Ya? Que una molécula puede cumplir distintas funciones. Eso significa. ¿Ya? Entonces, la inmunidad innata está formada por elementos constitutivos. La pigmentación de la piel. Las secreciones de la piel. Las secreciones de los folículos filosos. Las secreciones respiratorias. Las secreciones digestivas. Las secreciones extraordinarias. El pH de los tejidos. ¿Ya? Cuando ustedes... ¿Han usado frisolin? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Ah? Se están limpiando los mocos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el principio de eso? Pero, ¿cuál es el principio de eso? El principio es el siguiente. Los microorganismos crean un ambiente ácido. Y ese ambiente ácido aumenta la secreción más alto. Y si alguien tiene un pH de 8. Entonces, uno va así, cambia el pH. Y con cambiar el pH se regula la flora y se regula todo. Se regula la secreción, se regula todo. ¿Ya? En el pH lineario, por ejemplo, el pH es básico. Básico, ¿eh? Totalmente al revés. Y si tú... Hay un cambio de pH, ¿ya? Un cambio de pH vaginal, por ejemplo. Una acidificación del... Perdón, una alcalinización del pH... No, perdón, en realidad. pH ácido, ¿no? Le dije básico. pH ácido. E ácido. Entonces, si hay una alcalinización del... del medio vaginal, ¿cierto? Empezan a proliferar la candidiasis, que es una levadura. Están todos lados, están en la ropa, están en la tienda. El circulador es todo. ¿Ya? Y cuando hay un cambio de pH, prolifere, se generan infecciones postcandias. Y hoy día las infecciones postcandias... Casi no se tratan con antifúngicos, por ejemplo, se tratan con antifúngicos. Hoy día se tratan con formas que estabilizan el pH y estabilizan las flores. Entonces existen probióticos vaginales y existen acidificantes vaginales. ¿Ven? Entonces ese es el sentido del cicloína. Y eso es un elemento constitutivo. El pH, la temperatura. Por ejemplo, hay enfermedades que se generan en zonas donde la temperatura es menor. En los codos, en las bodillas. Hay enfermedades que es una infección que se produce en las piscinas. Que es por un hongo que se localiza en estas zonas. Porque son zonas que tienen menor temperatura. Porque tienen más estatopornio. ¿Cierto? La capa es más gruesa. La capa de... de queratil. ¿Ya? Entonces, la temperatura es más baja. Y ahí llegan estos microorganismos. Que en ese ambiente térmico se desarrollan mejor. ¿Ven? Ya. Barreras biológicas son las barreras que están en exposición. La piel, el criterio respiratorio, el criterio urinario, el criterio digestivo. Cada uno tiene una especialización. Por ejemplo, el sistema respiratorio tiene enzimas, que son bactericidas o bacteriostáticas, que están presentes en las secreciones nasales, en la secreción respiratoria tracheal, en la secreción respiratoria al vento. En los drones que hay anticuerpos inespecíficos que están diluidos, en las secreciónes, que es lo que hacen es neutralizar. Bueno, es una Ikea, que es así, que es inespecífica. Entonces, cuando viene un micro-requímulo, lo neutralizan. ¿Ya? Después vamos a ver por qué el próximo monitor. Aquí está la zona de reconocimiento. ¿Ya? Y neutraliza. Entonces, pide que entre. ¿Ya? Hay compuestos que neutralizan las toxinas bacterianas del intestino. ¿Ya? Y cuando eso falla, hay enfermedades, por ejemplo, como el intestino permeable, que falló esto, ¿cierto? Entonces, se permite el paso del microorganismo y normalmente tienen infecciones en el tracto digestivo. ¿Ya? Bueno, esas barreras biológicas, estas células, ¿cierto?, que forman estos epitelios, tienen sistemas de reconocimiento, tanto en el extra como en el intracelular. ¿Ya? Tienen receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? ¿Ya? O RRP. Esos receptores de reconocimiento de patrones reconocen un patrón específico de una molécula o de un microcanismo. El tubular receptor, ¿cierto? Se llama el receptor tipo herramienta, ¿ya? Nada más. El tubular receptor tipo 9 reconoce la isla CPG del ADN de los virus. El tubular receptor tipo 3 reconoce el ARN viral. Hay otros que se llaman NOP que reconocen el ADN viral disuelto en el plasma, en el citoplasma. ¿Ya? Y a veces cuando estas células, cuando son dependientes del sistema de reconocimiento, se puede activar la apoptosis, o el autolisis de la célula. ¿Ya? Hay un mecanismo que se llama piroptosis. ¿Ya? ¿Me permiten? Hay una persona que debe estar afuera de mi casa y no tiene el porceladero. ¿Aló? ¿Qué? 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 Los gerres de represos, las giles, receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? ¿Quién reconoce los RRP? Reconocen los PAM. El patrón molecular asociado a patógenos. Los PAM. Patrón molecular asociado a patógenos. Por ejemplo, el ADN de los virus es distinto al ADN1. El ARN de los virus es distinto al ADN1. La organización que tiene. Las bacterias tienen. Por ejemplo, las bacterias tienen pared celular. Hay una que tienen cápsulas. O sea, tienen flagelos. Y esas cosas las tenemos nosotros. ¿Ya? Y esos se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ya? Y los RRP son los receptores de reconocimiento de esos patrones. ¿Ya? Y hay distintos tipos. Ahí están los W receptor, los NOT receptor, los MIR receptor. Después tú tienes los mecanismos de respuesta que son ya, son vasculares. Estos mecanismos son de respuesta vasculares. Cuando el microorganismo pasó esta barrera, o a veces, mira, cuando se reconoce un patógeno, ¿ya? Es el núcleo de estas células, ¿cierto? Hace la transcripción de genes y libera citotinas. ¿Ya? Y eso puede activar la otra respuesta, que son la hemostasia, la inflamación y el complemento. Pero la hemostasia, la inflamación y el complemento también se pueden activar por el daño. ¿Ya? Porque el microorganismo es todo que se interrumpa un palito, ¿cierto? Y dañó células. Entonces se produce ensangrado y uno de los primeros que hay es que desaparece el sangrado, la hemostasia. Y después el tejido se inflama, sobra el rojito. ¿Cierto? Y el complemento son un conjunto de proteínas que contribuyen a estas dos respuestas y el complemento hace muchas cosas. Se llama complemento, participa en los dos tipos de respuestas. ¿Ya? El complemento, por ejemplo, tiene un sistema, son proteínas que están en el plasma, que según el orden en el que fueron descubiertas, se llaman de C1 hasta C9. ¿Ya? Hay un error histórico, hay por ejemplo, igual que el promover que se llama C2B, que se diría que se llama C2A, pero... ¿Ya? Y lo que hacen esas proteínas, como la inmunidad innata, es formar poros en las células infectadas y la célula infectada muere por misis. Y el poro permite la ancha de agua. Es el mecanismo efector. Pero también las proteínas del complemento activan la inflamación. Porque son vasodilatadoras, son tibiotácticas y son, digamos, en la terminidad capilar. Y también las proteínas del complemento son sustancias que, por ejemplo, son opsonizadoras. Y ahora nosotros tenemos dos famositas. ¿Los conocen ustedes? ¿Cuáles son los famositas que tenemos en el chubo? ¿Estás dentro de quién? ¿Mancrófago? ¿El otro? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es la famosítica? ¿Qué tiene gránulos? ¿La célula más montana? ¿La célula blanca? ¿La célula? ¿Ah? ¿El neotrófilo? ¡El neotrófilo! ¡El neotrófilo! ¡El neotrófilo! Es un gran rosito, en un gran ovulado, en la célula más abundante, en la célula blanca de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero mira, el neotrófilo es más jabocito que el macrófono cuando el nitrófilo llega y empieza a liberar sustancias que destruyen el tejido dañado lo hace un poco chiquitito y la vez que está libera peroxidazas libera elastazas que destruyen el tejido dañado y lo limpia el primero es el macrófono y el macrófago es fagocito pero solo fagocita lo que puede reconocer en su superficie para los anticuerpos tiene una proteína que se llama FC que capta a la célula que está unida al anticuerpos o al microorganismo que está unida al anticuerpos y come los complejos antígenos anticuerpos hay proteínas del complemento que son oxalinas que se pegan a la superficie de la célula alterada y después viene el macrófono y se lo coge entonces el macrófono por ejemplo a veces falla cuando reconoce las moléculas de LDL que están oxidadas porque tiene sistemas de reconocimiento de radicales libres entonces el esteroxidativo que lleva el LDL cuando pasa por el macrófono se lo come y se queda atrapado en la célula alterna que lo reconoce el neutrófono es más famosito que el macrófono ¿ya? bueno esas son respuestas entonces la hemostasia, la inflamación y el complemento son mediadas por células y por... que llegan a través de la sangre proteínas y células que llegan a través de la sangre ¿ya? la hemostasia es un proceso complejo no solo la formación del cóvulo sino que hay mecanismo anticoagulante y mecanismo pro-coagulante y la inmunidad cría es esto ya sería nuestra segunda línea de respuestas tenemos dos la inmunidad celular que es mediada por células y ahí se repiten los macrófobos hay unas células que se llaman natalergía y hay unas células que se llaman linfocitos tésitotóxicos ¿ya? y está la inmunidad humoral ¿cierto? que es el mecanismo de respuesta a través de anticuerpos porque los anticuerpos pueden ser muchas cosas porque lo que hace el sistema inmune es sintetizar una proteína que nosotros llamamos anticuerpos ¿ya? y esa proteína tiene esta zona es antígena específica ese extremo ¿cierto? es antígeno específico ¿no? y como lo hace la célula tiene el proceso genético la hipermutación entonces vamos a echar de nuevo la genética ¿ya? hipermutación somática que hace la célula para terminar configurando este extremo ¿ya? como una molécula antígena específica esto por ejemplo hay sistemas de digestión enzimática que uno corta esto entonces ¿por qué los corta? porque este es el grado que se puede pegar a las células ¿ya? entonces hay sistemas de digestión que Dios no hace esto y pueden generar terapia con anticuerpos se liberan los y los que hacen anticuerpos en la sangre neutralizan el microorganismo ¿ya? ¿está bien? ¿está bien? entonces ahí tienen las barreras físicas la inmunidad innata y la inmunidad adquirida que necesita un tiempo en activarse aquí está la línea de tiempo minutos horas días semanas ¿ya? entonces normalmente tarda en activarse 10 a 14 días ¿cierto? en cambio las barreras físicas y la inmunidad innata son instantáneas ¿eso se describió ahí la fisata más adelante vamos a ver ¿eso? sí en la clase anticuerpo ¿ya? ¿y o qué? cuando hablaba de proteínas del complemento ¿se refería a la citoquina? ¿o cuándo? no las proteínas del complemento citoquina son la interleuquina 1 la interleuquina 2 6 el factor de necrosis tubular el factor de formación de crecimiento todo eso son los interferones todos son citoquinas las propiedades del complemento son proteínas introducidas en el lío principalmente que en el plasma están inactivas son como las proteínas de la acumulación en el plasma están inactivas y que bajo ciertas condiciones se activan ¿ya? y ahí el complemento tiene tres caminos de activación ¿ya? entonces en ella como en la amostancia nosotros vamos a tener las proteínas efectores y otras proteínas que son reguladoras de las proteínas ¿ya? por ejemplo el complemento tiene son nueve proteínas son cinco receptores y son diez proteínas reguladoras del complemento el amostancia igual tiene mecanismos de regulación porque si no va a ser algún trombo o en todos esos vasos sanguíneos si no tiene un mecanismo de regulación entonces usted tiene sistemas en los vasos sanguíneos que impiden que la sangre se coagule ¿sí? entonces como que ayudan a mediar la respuesta regulación regulación en realidad el trombo puede partir por la respuesta celular y la respuesta plasmática ¿ya? la respuesta celular es que las células que son las plaquetas reconozcan superficie expuesta dañada ¿ya? porque las plaquetas se unen a algo que se llama factor pisular que es como una proteína de superficie que se sobreexpresa en los tejidos dañados ¿ya? pero también tenemos un sistema en el interior del vaso sanguíneo que es el sistema plasmático que son proteínas que están inactivas que bajo ciertas condiciones se activan y son capaces de desarrollar la ¿ya? ¿y los factores que son los microorganismos que se incontinen por un espacio y como que eliminan otros microorganismos? no sé cómo pero esos son mecanismos de regulación propios de la microbioma ¿ya? la microbioma son los microorganismos que habitan en nuestra piel en nuestro intestino en nuestro intestino respiratorio que son los que producen la enfermedad de flaner ¿ya? porque todo dice hice un bronco un cultivo de secreción de bronquiales en un paciente y a lo mejor es el topo con neumonía y dice si vive ahí el topo con neumonía ¿ya? lo van a encontrar en un paciente sano en un paciente enfermo es todo la medicina que yo no porque hay tan loca y yo compite con otros tienen mecanismos de regulación entre ellos enzimático a veces el mismo la temperatura hace que proliferen más uno proliferen más otro ¿ya? las bacterias llevan más tiempo de cualquier en la piel y los virus no, eso lo vamos a ver pero es el factor tisular uno lo encuentra en el tejido expuesto cuando hay un daño en un vaso ¿ya? bueno, la que se genera de inmediato esto se llama inmunidad innata y la que requiere un periodo de aprendizaje se denomina inmunidad también ¿ya? o asquimia entonces la inmunidad innata es esto es rápida y específica y no deja memoria después tenemos mecanismos de respuesta local como neutralización degradación enzimática lisis y el peat y después tenemos las barreras biológicas que tienen los receptores de reconocimiento de patrones y después tenemos los mecanismos de respuesta el complemento la constancia y la inflamación que son vasculares y también tenemos una respuesta que se llama respuesta fase aguda que es una respuesta sistémica a la enfermedad ¿ya? y que hay ciertos cambios neuroendocrinos por ejemplo la activación del eje cortado en la hipótesis coronal la disminución del eje tiroidio la disminución del eje de las hormonas de crecimiento la disminución del eje reproductivo todo eso va a ser endocrina ¿cierto? activación del sistema simpático ¿si? activación del mecanismo de la fiebre ¿si? el hígado por ejemplo el hígado deja de sintetizar proteínas como la hormona IGF-1 que no se produce ¿se acuerdan? en el estado de la enfermedad ya la IGF-1 deja de producir y empieza a secretar más proteínas del complemento prepara para la guerra el hígado empieza a sintetizar más proteínas que ahí van a defender y deja de sintetizar las que son biológicas por ejemplo un paciente con enfermedad crónica tú puedes encontrar hipoalbuminemia una disminución de la albúmina plasmática porque el hígado está ocupado en secretar otras proteínas hay unas que se ocupan como marcadores como la proteína C reactiva en el fin en concentraciones normales menos de 3 miligramos si el paciente tiene una inflamación mil, dos mil tres mil en sangre y uno dice ah, este paciente tiene un proceso inflamatorio agudo o un proceso infeccioso agudo son inespecíficas pero hay uno ¿no? bueno entonces la respuesta sistémica es la modificación del sistema nervioso el sistema inmune el sistema endocrino y el sistema cardiovascular ¿ya? es decir, cambia las citoquinas por ejemplo generan a nivel sistémico hipertensión y a nivel local vaso a dilatación eso es un cardiovascular ¿ya? y en el sistema nervioso por ejemplo se ha evidenciado que las citoquinas son factores desencadenantes de detención de dolor muscular ¿ya? hay una barrera biológica entonces mira un microorganismo es reconocido por estos los receptores están reconocidos entre patrones ¿ya? están las especies reactivas de oxígeno que nuestra célula la ocupa como mecanismos de defensa ¿ya? las especies reactivas de oxígeno son mecanismos de defensa ¿ya? los radicales libres incluso en el estrés oxidativo en los microorganismos ¿ya? pero a veces nos dañan ¿ya? es lo que ustedes vieron el oxígeno nítrico el oxígeno nítrico se produce por la oxígeno antioxidante endotelial y neuronal y ayuda a muchas cosas pero el que se produce en los macrófobos se transforma en peroxinitritos que son radicales libres ¿cierto? con la naturaleza del oxígeno nítrico debe ser un radical libre y eso va a generar antioxidativo en los microorganismos y los daños ¿ya? ahí tienen proteína antivicloriana la oxígena que es el moco ¿cierto? la secreción de moco esta otra proteína TFF3 que es una proteína antivicloriana ¿no? entonces ¿qué es lo que hizo el reconocimiento? cambió la célula en esto en la célula efectora entonces el reconocimiento de estos patógenos inicia la transcripción de genes y esa transcripción de genes llega a que las células por ejemplo aumenten sus uniones estrechas liberen citoquina a la sangre y liberen proteínas de efectoras ¿ok? al líquido de secreción del lequiterium ¿ya? entonces aquí este sistema del NF-K-Beta lo vemos es súper importante vemos el sistema de transcripción del NF-K-Beta mira aquí tienen otro criterio pero una vista también de una célula ¿cómo está respondiendo? ¿cierto? pero la célula está al mismo tiempo que está respondiendo se está secretando más moco ¿cierto? se está secretando más proteína antimicrobiana ¿ya? eso por ejemplo tiene una disbiosis como una alteración de la microbioma ¿ya? al mismo tiempo que está haciendo eso ¿cierto? se muestran por ejemplo células dendríticas que son células presentadas a ti entonces lo que hace esa célula dendrítica es capacitar al patógeno e ir a presentárselo al linfóbulo cercano o al linfocito t-vince ¿ya? ¿y cómo se lo presenta? con una proteína de superficie no por magia expresa una proteína en la superficie que se llama complejo de compatibilidad tipo 2 donde va el antígeno ¿ya? y esa es la molécula que uno reconoce la proteína antigénica ¿ya? entonces el 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 la célula dendrítica pavocita el patógeno y la proteína la proteína antigénica la expresa en su superficie y va y se la muestra en los linfocitos t-c-4 que se diferencian en todas las otras líneas ¿ya? son así ¿cómo funcionan los epitelios? aquí están los linfocitos t-natural killer ¿cierto? no, hombre ¿sí? o el más malo del barrio porque hacen liberar celulinas que destruyen a células ¿ya? mira y aquí esto que ustedes ven ahí es lo que siempre va a estar los linfocitos t-reguladores el linfocito t-regulador libera citoquinas que son anti-inflamatorias citoquinas que subcriben la respuesta inmune citoquinas que bloquean al complemento eso es el t-regulador regular ¿ya? mira que hay algunos virus que entran y hacen que el t-regulador se replique muchas veces y se meten por todo ¿por qué es tan grave la infección por VIH? ¿ya? ¿pero qué hace? mira yo les voy a contar un poquito muy sencillo lo que hace entonces mira cuando nosotros esta es otra que tiene usted ahí que se llama celulina dendrítica ¿cierto? reconocen al patrón y lo expresan en su superficie ¿ya? y se lo muestran a un linfocito que se llama t-c-4 ¿ya? este linfocito t-c-4 se diferencia de los linfocitos t-gel-per-1 los linfocitos t-gel-per-2 los t-gel-per-17 los t-gel-per-22 y los linfocitos t-regulador no son los que vamos a ver en este curso ¿cuántas son? los linfocitos t-foli-per-2 ¿pero este es 12 o 17? 17 ahí me dio ya 17 entonces este por ejemplo media la respuesta celular este media la respuesta moral este media la respuesta inflamatoria este media la respuesta intercelular este ayuda a la modulación del linfocito t- en el linfocinólogo y este regular ¿qué hace el VIH? infecta esta salud ¿conciente? sí y no hay respuesta se genera el síndrome de inmunodeficiencia que significa así ya t-c-4 t-c-4 el linfocito t-c-4 ya que los linfocitos las células ustedes cuando ven la linfocinólogía ¿cierto? ven los linfocinólogos nunca han dicho linfocito B y linfocito T es imposible en la linfocinólogía ven el linfocito T y el linfocito B en un tejido es imposible ¿verdad? aquí porque los linfocinólogos T y los B se diferencian por marcadores de superficie ¿sí? ¿estámoslo correcto? ¿sí? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa bien? los linfocitos T y los B se diferencian por marcadores de superficie eso se llama CD cluster de diferenciación entonces los linfocitos T C-4 tienen el cluster de diferenciación C-4 tipo 4 están los linfocitos T-C-D-8 que tienen el cluster de diferenciación y cuando esta célula se infecta expresa otra molécula que son las moléculas propias ¿ya?